Continuamos con las noticias. El alcalde de la localidad de Tomás Gomenzoro, Federico Arviza, destacó el buen ritmo de las obras en la localidad pese a la pandemia. Realizaron un seguimiento del personal en el municipio que hayan contraído COVID-19 y realizando campaña de la vacunación pueblo a pueblo. Está Tomás Gomenzoro. Y sí, lamentablemente la pandemia nos está jugando una mala pasada en estos seis meses de gestión que llevamos a cargo el municipio. Pero la vamos llevando. Se va haciendo, se va ejecutando obras, se va terminando calles y bueno, es todo un tema, es un pueblo chico y todos tenemos contacto con uno y con otro y bueno, en la cuarentena que te lleva a veces funcionarios que se han cuarentenado pasan alrededor de cuatro, cinco o diez días a estar medio en cuarentena. ¿Ustedes están trabajando también con el área de salud de la Intendencia y con el Ministerio de Salud Pública en lo que es la vacunación del COVID y la vacunación de la gripe? Sí, eso parejo. Hicimos, vacunamos con la segunda dosis, ya inmunizamos a 700 personas acá en Gomenzoro. El miércoles pasado se vacunó 300 vacunas con la Pfizer, la primera dosis. Hoy se vacunó, volvió de vuelta, trajeron 300 vacunas, pero ya el pueblo ya fue menos, no se hubieron 60 personas nomás, pero fueron mucha gente en Bella Unión que se inmunizó. Cuando salió el tema de la vacuna, mucha gente se fue a inmunizar a Bella Unión. También se está inoculando, Fede, por la gripe. Ustedes tuvieron una charla con el director de Desarrollo Social, Rodrigo Rolón, y han logrado que se pudiera vacunar aquí en el municipio. Sí, gracias a intervenir la intendencia y por intervenir el municipio también, se está vacunando para la gripe. En otro orden, Fede, ¿cómo se está trabajando con el programa de oportunidad laboral? ¿Cuántas personas han sido favorecidas en la localidad? Mira, fueron 20, 20 y 20 suplentes. Hoy ya se arrancó con el programa laboral, ya entraron 10 a trabajar, y bueno, ya salieron de los 20, salieron 7 hombres y las demás mujeres, y bueno, ya entraron a formar parte del equipo. ¿Qué significa para ustedes, evidentemente, esta chance, o como dice el nombre, esta oportunidad laboral para personas del pueblo? No, esto que damos, la gente del pueblo acá es, imagínate que teníamos 419 personas que se alistaron para ese plan y salieron 20, son 20 trabajos que tenemos más acá, y ayuda mucho al municipio, porque el municipio también está con falta de gente, el pueblo está grande, está extendido, y bueno, y yo vi en que hay muchas mujeres para lugares verdes, para pintar esas cosas, que nos va a venir muy bien. ¿Cómo se está trabajando en el resto de las cosas que se trabajan en un municipio? Por ejemplo, el umbrado, por ejemplo, asistencia social, ¿cómo están trabajando? Mira, eso sigue medio parecido, el asistente social, digo, viene de Artigas, en conjunto también con Rodrigo Rolón, eso no tengo problema con él, me ha mandado, se ha solucionado muchos problemas, y después el otro tema laboral, estamos haciendo algunas calles, estamos por imprimir 7 cuadras más con la primera capa de bitumen, y bueno, y después seguimos el tema de limpieza, algún bacheo, y bueno, se ha hecho también caminería rural, que hace un gran tiempo no se hacía, vino una maquinaria de Artigas en apoyo, se ha hecho alrededor de unos 15 kilómetros, casi un tramo nuevo de caminería, ahora estamos haciendo el camino que va para Paipaso, y después seguiríamos con el camino de Paso de la Cruz, ese sería el camino rural. ¿Cuál es el mensaje, Fede, para los vecinos que están mirando la nota, para los vecinos de tu pueblo? Y bueno, el mensaje que queda, que mucha gente que tenga paciencia, que las cosas van a ir saliendo, que hace 6 meses de gestión que estamos, que agarramos una plena pandemia, la intendencia tuvo cerrada prácticamente 2 meses, se dificulta a veces pagar el tema de algún pago que se tranca, por H, por B, que precisamos, esa es la intendencia, pero van a ir saliendo, y bueno, y acá estamos abiertos para cualquier inquietud, a cualquier crítica, sugerencia, y bueno, y que se sigan cuidando por el tema del COVID, y bueno.